No me hagas reírme, no me miedes así, hija puta Buenas, hola a todos, estamos un día más en mi canal y hoy he estado hoy con Desi del canal de Pateke Vamos a hacer un juego en el que consiste contar tres historias y una de ellas va a ser cierta y las dos van a ser falsas Si no acierto su historia me va a tener que pintar con esto Pintalabios, para la gente normal pinta labios, para ti esto Esto que no utilizo Así que pues nada, vamos a hacer un pie de abertijera y a ver quién empieza, ¿vale? Pero se tiene que pintar en la cara En la cara, en la cara, en la cara Una, dos, tres Una, dos, tres Mierda Perdí, como siempre La primera, cuando me quedaba en casa de mi primo, mi madre tenía que venir a recogerme y pitaba Se pitaba con el coche y yo pues ya bajaba Una de las veces pensaba que la ventana estaba abierta y al asomarme me di que la ventana Esa es la primera, ¿vale? La segunda, de pequeña estornudé y se me bajaron los pantalones La tercera, jugando en una pasarela me caí rodando delante de toda la gente Estornudar y se te bajaron los pantalones ¡Pum! ¡Puta! Vale, la de verdad era que cuando me quedaba en casa de mi primo Mi madre tenía que venir a recogerme, pitaba tal Y una de las veces pitaron Se ve que no era mi madre, mi tía acababa de limpiar la ventana y me asomé para ver si era mi madre Me cago en tonta, me cago Estoy bello Una vez, cuando era pequeña yo, por accidente, incendié una parte de mi chalet La segunda es que de pequeño tenía una afición un poco rara que era hacer carrera de caracoles Y la tercera es que yo cuando entraba en clase de plástica, en la ESO, me daba amenazos Y estando sentado me levantaba y me ponía a bailar Yo creo que es lo de la carrera de caracoles ¿Eso es la verdad? Yo ¿Entonces es lo del incendio? Sí ¡Qué mía, mi chalet! Póngame la mejilla Bueno, me voy a poner el pelo No, aquí no tiene el pelo, ¿eh? La primera es, quise abrir la puerta de mi casa con una horquilla y tuvieron que cambiar la cerradura porque se quedó un trozo de horquilla dentro La segunda es, confundí a una chica con mi hermana La tercera es, de pequeña fuimos a comer al McDonald's y abriendo el ketchup le salpiqué a la pareja del lado ¿A la tercera? Sí Un día en mi chalet, ¿vale? Estaba en la piscina en verano y me quedé dormido en una colchoneta, ¿vale? Y no me despertaron y me cogí una instalación de tres pares de cojones ¿Quién estaba en tu chalet? Mis padres, mis hermanos Vale Otra, la segunda Yo trabajaba en una tienda, ¿vale? En un centro comercial Y una vez entre una chica, no paraba de mirarme, yo la miraba Y empecé a decirme, pues eso, cosita, tal, y le di mi número de teléfono Y tercera Una vez estando en un examen de inglés, me hice un par de chuletas, porque yo inglés antes Y la persona casi me pilla, vino cara a mí y mi reacción fue comerme las chuletas La segunda o la tercera La segunda es más tú, pero es que la tercera es más hardcore ¿La tercera? No, me quedé dormido en la colchoneta ¿En serio? Sí ¿Y no te despertaron tus padres, ni tu hermana, ni nada? No ¿Pero en serio? La primera Me tiré a la piscina con el móvil en el bolsillo La segunda Hice palomitas y como quedaron muchas sin hacer, le puse una pinza a la bolsa y al meterla en el microondas, explotó La tercera Le di un sartenazo bien mal a la espalda jugando y la tiré al suelo de boca sin querer Le di un sartenazo ¡Uy, las palomitas! Hostia, yo te mato Hazme sufrir Hazme lo que quieras Hazme lo que quieras ¿Qué? ¿Qué guapo? ¡Qué guapa! Tú sí que eres guapa Una vez en mi pueblo, ¿vale? Yo tenía una bici de estas del año Cazapú Y hay un parque arriba Se me olvidó la bicicleta Y al rato pareció quemar La segunda es que me he encontrado en toda mi vida dos billetes de 50 euros Y la tercera Que una vez saliendo de repaso Yo vi ver a casa de un amigo Y todo contento me fui a poner delante del coche Y un coche pasó, pum Me atropelló y me mandó a dos metros faltas Cuando me fui a levantar y dije No me ha pasado nada Yo fui a mi madre y se puse a llorar Y la había roto... O sea, la había hecho en el fin La primera La primera más La de la bicicleta Se quemaron la puta bicicleta Sí Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like si os ha gustado Suscribiros si os ha gustado Y comentar Bueno, os dejaré también el canal de Desi y de María Que es la chica que también está en el canal de Pateke Y nada, gracias por todo Chao De pequeño Y verme Tips Un francisco Un marifuna Un marifuna De pequeño Un marifuna De rejection De hecho